Es que a mí el matrimonio me dio igual a partir de que a mis 23 años fui una novia fugitiva y no me equivocaba. La cantante y actriz mexicana Maite Perroni habló acerca de su relación con el productor chileno Coco Stambuc. Obviamente todos sabemos que esta pareja es preciosa y queremos saber si habrá una boda próximamente. Lamentablemente Maite Perroni ya vivió esta situación y hay probabilidad de que nunca veamos vestida de blanco a Maite Perroni, debido a que anteriormente la actriz ya dejó a un novio plantado en el altar, literalmente vestido y alborotado. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. ¡Bienvenidos! La relación entre Maite y Coco es como de cuento de hadas. Ellos están juntos desde el 2013. Se ha especulado en varias ocasiones que ellos ya están a punto del matrimonio, pero eso de plano no llega. Esta no es la primera vez que la ex-RBD habla acerca del papel que tiene el matrimonio en su vida. A través de una pequeña entrevista en el canal de YouTube de la periodista Lourdes Stephen, Maite habló sobre aquella ocasión en la cual ella dejó de importarle el matrimonio, cuando estuvo a punto de casarse, pero de la nada se fugó y dejó a su prometido plantado. Esto sucedió cuando Maite Perroni tenía tan solo 23 años de edad. Con anillo, boda, novio y casa y dije, no me casó. O sea que ya a mí eso se me quitó como que... O sea, la actriz ya tenía absolutamente todo y a la mera hora dijo, ¿sabes qué? O no estoy enamorada, no me gusta esta persona, ¿qué es lo que pasó? Maite Perroni aseguró que no se arrepiente y asegura que fue precisamente por su corta edad que ella tomó la mejor decisión hasta este momento. En esta misma entrevista Maite aseguró que el amor y el matrimonio son temas completamente aislados. Realmente no tenía que seguir el protocolo de me tengo que casar y tengo que hacer lo que se dice que se tiene que hacer. Tal cual lo acabas de escuchar, Maite no quería seguir ese protocolo. Después de casarse tienes que hacer esto, esto, esto y esto. A Maite no le pareció esa idea. Ella se dio cuenta que lo que realmente importaba era encontrar a esa persona con lo que ella tuviese, lo esencial de la relación y el amor. De igual manera la cantante y actriz aseguró que todo el tiempo la quieren casar. Y como en esta relación ya lleva muchísimo tiempo, la verdad es que ha sido una relación muy, muy bonita. No tienen agendado absolutamente nada en el calendario y ellos no tienen ningún problema al respecto. La protagonista de El Fuego de las Llaves negó rotundamente tener planes acerca de contraer matrimonio, al menos a corto plazo, ya que ella aseguró, todo sigue en orden y con planes que estamos haciendo, tanto personales como profesionales, y no, no tienen nada de qué preocuparse. Si un día decidimos casarnos Coco y yo, va a ser porque queremos celebrar lo que ya tenemos, y si no, no me afecta en ningún sentido. La ex integrante de RBD aseguró que se siente muy feliz tal cual está, que ella no necesitaba la gran celebración, la comida, la cena, los platillos, el vestidazo blanco, la madrina queriéndose llevar el centro de mesa, nada. Ella únicamente sabe con quién está y no necesita todo esto para reafirmarlo. Ella negó rotundamente cualquier rumor que existe acerca de una boda, en cualquier futuro cercano, asegurando que se encuentra muy enfocada trabajando en la grabación de la nueva temporada de El Juego de las Llaves, en donde interpretará por segunda ocasión a Adriana. De hecho, la actriz compartió a través de su cuenta oficial de Instagram una fotografía promocional de la serie al igual que varios videos. En la toma aérea, el elenco y el personal formaron las palabras El Juego T2, con sus propios cuerpos mientras estaban recostados en un jardín. La producción de esta temporada empezó a grabarse en noviembre de 2020. En ella se encuentran trabajando Sebastián Zurita, Marimar Vega, Horacio Pancheri, Fabiola Campomanes y por supuesto Maite Perroni. Esta segunda temporada promete muchísimo, ya que también contará con las participaciones de la cantante Alejandra Guzmán, además de la comediante y estandupera Michelle Rodríguez. Pero ya sabes que en estos momentos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Este es el muro de la fama, dime aquí abajito en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que en su momento Maite Perroni no se casó? ¿Crees que efectivamente ella estaba muy chiquita para casarse? ¿O de plano tomó la decisión correcta? ¿Tú qué opinas acerca del matrimonio? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.